Desde múltiples experiencias se demuestra la capacidad de trabajo, el óptimo empleo de la ciencia e innovación para cumplir con las políticas agrarias que hoy demanda el país. En un escenario productivo que se reajusta al contexto actual, Cienfuegos redirecciona estrategias hacia la comercialización de manera que las producciones respalden el balance alimentario que demanda el pueblo y en otra línea se consoliden las ventas en fronteras así como las exportaciones. No es solamente un productor con mercado, es un productor con camiones arrendadas al sistema nuestro, es un productor con cámaras refrigeradas arrendadas al sistema nuestro que se le ha puesto a disposición para poder sostener la cadena logística con la que ellos vienen preparando y les permitió evolucionar muy rápidamente en cuanto surge la posibilidad de la conformación de pequeñas y medianas empresas poder constituirse en un nuevo sector económico que les permite un marco de relaciones también contractuales distintas. Logramos definir dos nuevas empresas que surgen en el territorio, dos empresas que se han llamado agro comercial y que van a sustituir a copio las funciones tradicionales de la comercialización directa en los municipios, de la gobernabilidad en los territorios o subordinación directa a las instituciones de gobierno en las regiones y van a permitir también que tengan mayor autonomía financiera, económica y en relación. Desde el uso y control de la tierra todavía no es suficiente la disponibilidad de áreas para producir, cuestión que sigue como un problema pendiente. Mientras trabajan en ello, aquí tanto productores como directivos dialogaron también sobre las cuestiones que se implementan como parte de las medidas dispuestas por el gobierno cubano para dinamizar este proceso. Nosotros podemos tener todos los recursos, pero si nosotros no garantizamos que el proceso de contratación por las formas productivas y a su vez por la industria, en toda la cadena de valor, sea un proceso planificado, organizado, porque la dirección económica es a través de relaciones contractuales. El contrato es un instrumento de dirección. Si no se planifica bien, no se atiende bien, no se organiza, y eso no es un problema objetivo, es un problema subjetivo, de dirección, influye negativamente en los resultados. El impulso de la ganadería, así como la perspectiva del crecimiento productivo en programas vitales para el sector, tienen el respaldo de varias acciones. Ejemplo de ello es el financiamiento mediante proyectos de desarrollo local, la continuidad de procesos inversionistas, la creación de los colectivos laborales y los beneficios para la sostenibilidad del riego a partir del canal magistral Paso Bonito Cruces, obra hidráulica de gran contribución para este sector en el territorio. De ahí que existan múltiples razones para que la agricultura estreche alianzas con los nuevos actores económicos y responda a las demandas de su pueblo de cara a los tiempos actuales. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.